Hola amigos, soy Teacher Martha y el día de hoy quiero compartir con ustedes que ya somos 100 suscriptores y el YouTube mira lo que me mandó. ¿Lo ven? Congrats Teacher Martha, you passed 100 subscribers. ¡Yay! Les agradezco mucho porque ustedes son parte de este equipo y sinceramente yo los videos los hago para que ustedes se beneficien 100% con la pronunciación pero pues hace un año empecé con el canal, nunca pensé que iba a tener digamos ni 50, ahorita vamos por 100. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a empezar el día de hoy. Súper bien, empecemos. El día de hoy vamos a ver preposiciones. Continuando con el tema, ¿se acuerdan que habíamos visto en otro video Add It On? Bueno, ahora vamos a ver la de by. Esta preposición casi no la usamos y por flojitos queremos nada más andar a usar el to o el for y a veces suena súper raro cuando usamos el for porque también luego lo confundimos con el with. Esta, la de by. Ahorita van a ver por qué. Está realmente. Tomen su libreta para que vayan anotando en qué casos se puede usar by. Nos vamos a ir poco a poco. Las preposiciones son muchas. Así es que, empecemos. Número 1. By. Methods of payment. O forma de pago. Solo cuando pagamos en efectivo es la excepción. Ahí sí se dice in cash. I like to pay by credit card. Quiero pagar o me gustaría pagar con tarjeta de crédito. Ven, como usamos el con en español, pues luego queremos usar otra forma o decirlo de otra forma que no es. We're paying by check. Is it okay? Vamos a pagar con check. ¿Está bien? Otra vez con. Entonces, ¿qué pasa? Que luego lo queremos decir así. I like to pay with credit card. We're paying by credit card. We're paying by credit card. Porque es como si la tarjeta estuviera pagando junto con nosotros. La tarjeta y yo vamos a pagarles, ¿no? Es mi amiga y ella les va a pagar junto conmigo. No. Entonces, ya lo saben. Buy. Any mean of payment. Cualquier forma de pago es buy. Pero, si tenemos cash, I'm paying in cash. Número dos. Means of transportation. Medios de transporte. Okay. Ella va al trabajo en autobús. Y fíjense, ahí decimos in. Pero el buy en este caso es el medio por el cual te transportas a tu trabajo. We're going to Canada by train. Vamos a ir a Canadá en tren. O por medio del tren. Bien, si decimos we're going to Canada on train, ya estamos mal. Porque el on quiere decir que ya estamos subidos. Por ejemplo, she goes to work on the bus. Pues, ella va al trabajo en el autobús. Ya está subida en el autobús. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, vamos a la número tres. Means of communication. Los medios de comunicación como teléfono, fax, todo. Feel free to contact us by phone. Feel free to contact us by phone. Siéntate libre de contactarnos por teléfono. Sí, el buy en este caso sí fue por. Te voy a enviar la información por correo electrónico. Te acabo de enviar el reporte por fax. Bueno, ahí como es por, a lo mejor no tenemos tanto problema. Pero lo que no usamos es el buy y le queremos poner for. Pero for no quiere decir por en este caso. El for sería para. Entonces, es como si estuvieras diciendo Feel free to contact us by phone. No. Las personas que trabajan independientemente generalmente son pagadas por hoy. Si decimos Ok, número cinco. Near next to proximity. Cercanía. Es decir que es lo más cerquita al lugar. No se confundan con near or close. Porque eso es Sí, está en el área Pero no está así como que enfrentito o a un lado. I'll wait for you by the bus stop. Te voy a esperar Así, cerquitita de la parada de autobús. Haz de cuenta que ya pongo el pie y estoy en el autobús. Ahí es by. I like to live by the sea. Me gustaría vivir Enfrente del mar Sheep hard by the drugstore Haz de cuenta que está enfrentito ahí estacionada de la farmacia. Si queremos decir I'll wait for you in the bus stop No. Why? Tampoco es en Y queremos decir en Porque para nosotros en español aquí es Pero es by Siempre cuando quieran decir casi a un paso del lugar By No se confundan con at At está bien dicho Pero ese es un tiempo específico She'll be here by tomorrow She'll be here by tomorrow Ella va a estar aquí No más tarde de mañana Puede llegar ese día en la noche Pero no más tarde del día siguiente Have the report ready by Monday Ten listo el reporte para el lunes Si lo tienes antes pues que bueno verdad She has to leave her class by 8 am Este ejemplo está muy bueno porque dice que tiene que irse a la clase como a las 8 ¿no? Puede irse antes o un poco antes No después pero sí un poco antes Pero fíjense Si dices She have to leave her class at 8 am Quiere decir que se tiene que ir en punto a las 8 Así que está mal si querías decir como a las 8 Ya vieron la diferencia Bien Vamos a la número 7 Reflexive pronouns Myself, yourself, ourselves Utilizando pronombres reflexivos Enfatizando que la acción es realizada por uno mismo Ahorita ven a ver Suena complicado pero no está Ella solo tiene 12 y pintó sola su recámara Entonces este es cuando Ella solita lo hizo Pero queremos enfatizar en inglés Que ella lo hizo por sí misma Por sí sola Porque pues solo tiene 12 ¿no? Pero como en español pues casi no lo decimos así Por sí misma Entonces Ese by es el que nos está faltando Entonces cuando sea una acción por uno mismo No se les olvide incluir el by Ahí tenemos el otro ejemplito It took me twice the time But I finished my report by myself Me tomó el doble de tiempo Pero terminé mi reporte por mismo No necesité ayuda Terminé el reporte solo o sola I wonder how they built their house by themselves Me pregunto cómo construirían su casa ellos mismos O ellos solos ¿no? Nosotros decimos así Me pregunto cómo construirían su casa ellos Solo Sin ayuda They built their house Está bien Ellos construyeron su casa Pero no enfatiza que fueron ellos mismos ¿verdad? Así que mal Está bien la oración Pero está mal Si queremos enfatizar el themselves Y vámonos a la número 8 Acción en la voz pasiva ¿Qué es esto? Alguien o algo que ejecuta la acción Y no eres tú El pasto va a ser cortado por Juan la próxima semana Bueno ahí sí se utiliza el por en español ¿no? Así es que bye El edificio fue prendido en fuego O fue incendiado por los ladrones El criminal fue atrapado robando por la cámara escondida Pero chequen el dato si quieren poner with Pues está mal porque ahí dice que el criminal Sí dice que el criminal fue atrapado robando con la cámara escondida Pero es como si la tuviera escondida en su bolsillo Entonces ¿cómo la atraparon? Sería un misterio Y ya el último Número 9 Cuando tenemos un ing O sea después de una preposición Que es el bye Generalmente va un ing Cuando estamos describiendo cómo hacer algo Turn on the machine by pressing the left button Prende la máquina Presionando el botón izquierdo Pero si se fijan nosotros directamente decimos presionando Entonces como no está el bye en nuestro idioma No decimos con ni por Se nos olvida poner ese Es más no sabemos Pero ahora ya lo sabes Así que bye Set the standby mode by clicking on the red box Presiona o selecciona el modo de espera Presionando la cajita roja o el botón rojo You can learn any language by studying one hour day Puedes aprender cualquier idioma estudiando una hora al día Pero si dicen To turn on the machine press the left button Ya estuvieron mal Que tal amigos Si mejor entendido Que bueno Espero que les sirva Y por favor Les dejo otros videitos de interés Suscríbanse al canal haciendo clic solo aquí en mi foto Está bien fácil Dejenme sus comentarios Y nos vemos muy pronto Adiós Adiós Adiós